Y hola que tal, ronita de canal, aquí estamos en un video para ustedes Hoy somos pingüinos y estamos con Rabito y Emi, hola papus ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Somos pingüinos Sí, nos hemos convertido en pingüinos, bro ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque vamos a hacer los... Porque vamos a hacer los requies de la Antártida, loco ¡Let's go, mi pana! ¡Ale a la punta de esa idea! ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo gobernamos? Bro, 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 tenemos una misión Y es que con el dinero que tenemos tenemos que comprar una isla Y luego empezar a hacer una empresa, ¿sabes? En plan, mejorarla ¡Uh! Seremos nuestros propios jefes, ¿no? Claro, bro, y bueno, tenemos que mejorarla Y así convertirnos en los reyes de la Antártida ¿Qué les parece si compramos de una venta? ¡Yo me apunto, loco! ¡Yo me apunto! ¡Sí, sí, sí, sí! Pero, Capri, esto es el Pacífico Claro, o sea, aquí está calientito Pero ya vamos a ir a nuestra isla Donde vamos a estar a nuestro clima Y bueno, pues nada, vamos a comprar la isla y empezamos ¡Ok, chicos! ¡Ya tenemos nuestra isla! Ahora sí, tenemos que conseguir todo lo necesario Para ser los mejores pingüinos de este planeta ¡Fotosítes, Pim! ¡Tenemos unos pingüinos emprendedores! ¡Claro! ¡Sí! Ahora sí, Papu ¡Pingüino Rabito! ¡Qué bonito te ves, eh! ¡Gracias, gracias, pingüino! ¡Y yo! Yo también pingüina, Emi ¡Pingüina, Emi! ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien pingüina Oigan, salganse de mi isla Está muy chiquita para ustedes Está muy gordos Es de los tres Es de los tres Los tres lo compramos Y los tres tenemos que construir las cosas Así que tenemos que ir ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Oh! Ya tenemos suelito Y aquí Mira, mira, mira ¡Ulalala! ¿Qué, qué, qué, qué Organizando que yo me voy a vivir No, no te veas a vivir sucia ¡Levanta, te ayudando a pescar por lo menos, eh! Mira, 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 yo te... ¡Levantense! ¡Muy bien, mi! Y... ¡Péguenle, péguenle! ¡No puedo! ¡Muy, mira, mira! Hago flexiones, Papu, mira ¡No, estaba mamadísimo! ¡Claro, claro! ¡Y un abrazo! ¿Qué, qué, estaba mamadísimo? ¿Estás a ver? ¡Guantazo, guantazo! ¡Toma, me caí! Bueno, papus, tenemos que Mejorar esto, bro, vayan ustedes a pescar Mientras yo voy con... Mientras ustedes me dan El dinero, pues yo voy mejorando Voy a pescar, voy a pescar Ok, ok Eso me parece bien, trabajando los dos Míralos, míralos, qué bonito Acá hay un remolinote, loco ¡Me voy a meter! ¡No te metas ahí que te chupas! ¡Pero Fro, te va a chupar eso! Emi, salte Salte Hay muchos peces Hay que pescar a la Emi, Lugo Bro, tenemos trabajadores, bro, tenemos trabajadores ¡Esclavos! Eso me gusta ¿Cómo que esclavos? ¡Oh, mira, tengo un sombrerito! ¡Claro, son pingüinos esclavos! Me coloco el sombrerito, a ver Mira, tengo un sombrerito como el de Rabito, ¿eh? Ahora soy pescador Hola, ¿cómo estás? ¿Tienes un pescador o mi banana? Pero te falta level como pescador Yo soy un pescador profesional Bro, estás un poquitico gordo que hasta me tiraste, es asqueroso Dejen de gritar, dejen de gritar Que me espantan los peces ¡Ay, está bueno! Mira, yo mejoro por aquí, mira Expansión ¡Ah, son máquinas y avionetas! Bro, yo pensaba que veíamos en el enártico y no había nada Pero mira, tenemos conocimientos de avionetas y todo ¿Qué es esto? ¡Oh, God! ¡Está bueno por esto, mi hija! ¡Vamos a la máquina! A ver ¡Oh, tenemos que conseguir las piezas! Para poder arreglar la avioneta e irnos ¡Guau, qué épico! ¡Qué épico! Mira, acá hay una pieza, acá hay una pieza ¡Hola, loco! ¡Hola, hola, hola! ¡Ya tengo una! ¡Ya tengo una! ¡No faltan! Bueno, no faltan nueve, bro ¿Cuántas faltan? Capley, ¿puedo dejar de pescar? ¡Ya no quiero! Está bien, no pesques Igual ya tenemos trabajadores Tú solamente cárgate mejor a la isla y ya está, ¿vale? Bro, no puedo dejar de pescar, entré en un ciclo Bro, no puede ser ¡No puedo dejar de pescar! ¡Emi! ¡Pero salte! ¡Salte! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Cómo no puede? Me atasqué Me atasqué Ok, vas a hacer pescadores para toda tu vida ¡No! ¡No! No quiero, por favor, ayuda ¡No puede ser! ¡Mira, papu! ¡Mira! ¡Yo tengo árboles y tengo otro trabajador más! Y creo que lo puedo mejorar, ¿eh? ¡Ay, mira! ¡Los puedo personalizar! ¡Lo voy a poner rosita! ¡Rosita! ¡Uh! ¡Rosita, eh! ¡Otra esclava más! ¡Mira! ¡Los puedo mejorar! ¡Puedo mejorar los pescadores y el leñador! Y yo también me puedo mejorar un poco ¡Listo! ¡Lo que yo voy a hacer un leñador ahora! ¡Mira, mira, bro! ¡Tengo una hacha! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Hospita, loco! ¡Y eso no hay dinero, loco! ¡Pero las talas están mal, eh! Yo creo que las talas están mal ¿Por qué? ¿Qué dices? ¡Vamos a talar, vamos a talar, vamos a talar! ¡Bro, bro! ¡Acaba con nuestro aire, bro! ¡Pero bueno! Voy a continuar aquí Mejorando esta isla de acá Mira, acá tengo otra isla más Y le voy a poner hierba, arbustos ¡Mira, mira, mira! ¿Y esto qué es? ¡Una pista de patinaje, bro! ¡Qué! ¡Qué bonito! ¡Vaya patita! Mira, 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 qué guapo Entrada ¡Hombre de nieve! ¡Bro, no manches! ¡Vamos a tener visitantes! ¡Qué, бли! ¡Cuántas mozas tienes! ¡Mira, aquí apareció otra! ¡Bro, pero qué dices! ¡Esa es tu pingüina polola! ¡La pingüina! ¡Uy, uy, uy! ¡La pingüilola! ¡La pingüilola, bro! ¡La pingüilola! ¡No descanses! ¡Ven a trabajar! ¡No descanses! ¡No descanses! ¡Ya no quiero trabajar! ¡Yo ya cumplí todo esto! ¡Esta gente que no trabaja! ¡Por lo menos ayúdame a cosechar leña! Eh, no, Ami ¿Por qué no? Mira, mira, mira Ya estoy creando aquí otro ¡No manches, bro! ¡Vamos a atraer bastantes personas aquí! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Vamos a crear una ciudad entera de pingüinos! ¡Y seríamos los reyes! ¡Pero, Ami! ¡Que esa es la estatua del pingüino rey! ¡¿Qué haces?! ¡Pues estoy aquí! Porque yo soy la pingüina de reina ¡No, tú no eres ni pingüina ni reina! Bueno, sí, pingüina sí, pero reina no ¡Ese es el puesto del pingüino rey! ¡Ah! Ah, bueno, sí Es que soy yo Es idéntico, ¿no? Yo les dije, yo les dije Soy yo Soy yo Ok Vale Ahorita me siento un poco confundido Pero bueno A ver, vamos a mejorar un poquitico más esto Y... ¡Buah, bro! O sea, yo creo que vamos a acabar A lo antes posible, ¿eh? O sea, antes de que me imaginaba Sí, sí, sí Y yo me voy a poner a deforestar toda la isla Nos vamos a quedar sin árboles ¡Dale, dale, dale! Miren, chicos Por aquí estoy creando también algo Algo nuevo, innovador Miren, venga, 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 venga Mira, un edificio Mira, vamos a vivir Mira, y esto es Una mesa de servicio Aquí podemos Que vender ¡Jome ramen! Fuimos aquí a lo Naruto, ¿sabes? O sea Hola, 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 sí Quiero un tazón de ramen ¡Gracias! Ahí está ¡Ulala! Ok, papu, mira, mira Ya contraté un chef Creo que es tu hermano, ¿eh? Está enojado Sí, es tu hermano Bro, ¿por qué estás enojado, bro? Bro, es que le pagamos muy poquito Porque ustedes, ¿qué hacen aquí? Tienen que trabajar Le estoy ayudando, mira Está con el hacha Con el hacha curto los videos Pero que soy el único que está trabajando Tú no estás haciendo nada Y, Rabito, ¿dónde estás? Aquí Trabaja Hola Trabaja, mi hijo, trabaja Yo no hago eso Me voy a atalar Bueno, me voy a atalar Me voy a atalar Vale, vale Ojito Otra tienda, bro Esta tienda va a ser también innovadora Ya verás, ya verás Otra tienda ¡Está cerrada! A ver, por el momento está cerrada, obviamente Porque, pues, no No tenemos Contra esta guana Ya soy Más que millonario Y a estos sucios Ya no le voy a pagar más Así que voy a comprar Una lancha rápida Y lo mejor De todo Una lancha de lujo Para mí solito ¿Qué? Mira, hasta nosotros Vámonos en tu lancha de lujo Para mí solito Para mí, para mí Adiós Bájate Adiós Los 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 Gracias por ver el video.